Necesidad real de alerta de género porque la pesadilla continúa. Esta es otra hoja de papel volando. Muchas discusiones se llevan a cabo a lo largo y ancho del país entre los ejecutivos y legislativos de cada estado en cuanto a reconocer la necesidad de invertir recursos de todo tipo para prevenir la violencia de género. Cuando se habla de feminicidio hay a veces mucha confusión y tenemos que enfatizar y con ello tratar de educar y reeducarnos. Es la preponderancia de un género sobre el otro que de manera tradicional la humanidad ha cultivado. Es el hecho de que exista una parte de la humanidad que manda, que ordena, que controla y que si no se le obedece golpea y hasta asesina. En este caso el género masculino en tanto que la otra parte estar condicionada, supeditada y siempre limitada y acotada por esas condiciones de tipo social. En términos generales se dice que feminicidio se califica cuando ha habido un asesinato, se ha perpetrado un asesinato por el hecho de que la víctima sea mujer, nada más por ese hecho. Entonces nos queda la duda, ¿cómo es esto? Sí, es que se puede dar dentro del hogar y a propósito de que desde una niña hasta una anciana pueda ser atacada y asesinada por su propia parentela, ya sea el hijo, el nieto, el abuelo, el esposo, el novio, el concubino, en fin. Y en el ámbito público, desde que sales a la calle, que existe la posibilidad de que alguien te agreda a través de la palabra, de la acción, la delincuencia organizada o no organizada, el rapto, la violación y el asesinato. Y en el ámbito público cotidiano también, a propósito del trabajo, a propósito de la relación con la autoridad, con la policía, con los jueces. En fin, toda una amalgama en que la mujer parece estar envuelta en una situación que por el hecho precisamente de ser mujer la pone en una condición vulnerable en donde hay que establecer la alerta de género porque los asesinatos se multiplican por estas razones. ¿Cambiamos o qué?